Pedro Aquino recibirá tratamiento de células madre en Estados Unidos. El Club Santos Laguna ha informado a través de un comunicado oficial que el mediocampista Pedro Aquino ha recibido un tratamiento de células madre en la rodilla derecha. La intervención se llevó a cabo tras una evaluación detallada por parte de especialistas en la ciudad de Bale, Colorado. Tras ser evaluado por especialistas en la ciudad de Bale, Colorado, el jugador Pedro Aquino recibe un tratamiento con células madre en la rodilla derecha. El mediocampista se mantendrá hasta el 24 de junio en tierras estadounidenses, donde llevará a cabo labores de rehabilitación. En breve se informará su tiempo de recuperación, cito el comunicado del club. Desde su llegada a Santos Laguna, Pedro Aquino ha enfrentado constantes problemas de lesiones que han limitado su capacidad para desplegar su mejor versión futbolística. El club y el jugador esperan que este innovador tratamiento permita a Aquino superar sus dificultades físicas y regresar al campo de juego con la fuerza y el rendimiento que lo caracterizan. Opciones para cubrir la ausencia de Aquino Mientras Pedro Aquino se encuentra en rehabilitación, Santos Laguna cuenta con Aldo López, Salvador Mariscal y Alan Cervantes como las principales opciones para cubrir su posición en el mediocampo. Sin embargo, estos jugadores no han terminado de dar el ancho en el fútbol mexicano, presentando inconsistencias que han afectado el rendimiento general del equipo. La ausencia de Aquino se siente profundamente, ya que su experiencia y habilidades son cruciales para la estrategia del técnico Ignacio Ambriz. Santos Laguna continúa con su pretemporada encontrándose ya en la fase final de cara al arranque del torneo Apertura 2024. El equipo está trabajando intensamente para afinar los detalles tácticos y mejorar la condición física de todos sus jugadores. El cuerpo técnico está enfocado en asegurar que el equipo llegue en óptimas condiciones al inicio del torneo, con la esperanza de superar los desafíos de la temporada pasada y competir al más alto nivel. El técnico Ignacio Ambriz está aprovechando esta pretemporada para desarrollar una cohesión táctica que permita al equipo ser más competitivo. A pesar de las dificultades que representa la ausencia de Aquino, el club confía en que los jugadores disponibles pueden adaptarse y asumir el rol de líderes en el mediocampo. ¿Qué es un tratamiento de células madre? El tratamiento con células madre es una terapia avanzada utilizada para reparar y regenerar tejidos dañados. Las células madre tienen la capacidad de transformarse en diferentes tipos de células especializadas, facilitando la recuperación de lesiones y acelerando el proceso de curación. En el caso de Pedro Aquino, este tratamiento busca fortalecer y reparar los tejidos de su rodilla derecha para mejorar su rendimiento y evitar futuras lesiones. Este procedimiento es cada vez más común entre deportistas de alto rendimiento, debido a su potencial para ofrecer una recuperación más rápida y efectiva comparada con métodos tradicionales. La afición y el cuerpo técnico de Santos Laguna confían en que Pedro Aquino se recupere de manera exitosa y pueda contribuir de manera significativa en los próximos compromisos del equipo. Mientras tanto, el club seguirá brindando actualizaciones sobre su progreso y tiempo de recuperación. La esperanza es que una vez recuperado, Aquino puede regresar al campo con toda su capacidad, ayudando a Santos Laguna a alcanzar sus objetivos en el torneo Apertura 2024 y más allá. Por otro lado, Franco Fagundes reconoce que ha quedado a deber en Santos Laguna. El charrúa reveló que trabaja al 100% en la pretemporada en búsqueda de hacer un mejor torneo. Franco Fagundes admite que su rendimiento con Santos Laguna durante el torneo anterior no fue lo esperado, así que se ha metido de lleno en la pretemporada para mejorar en el siguiente. El mediocampista uruguayo confía en el trabajo que se hace en la pretemporada para arrancar el próximo 5 de junio como un equipo competitivo en cualquier cancha. El torneo anterior no me sentí muy convencido por mi rendimiento porque sé lo que puedo dar. Es por eso que en esta pretemporada me estoy entregando al máximo, me exijo al 100% en cada entrenamiento y partido de preparación para tratar de hacer un mejor torneo, manifestó el futbolista, así que trabaja a fondo de cara a su segundo torneo como santista, consciente de la relevancia que tiene la pretemporada y los ensayos futbolísticos disputados al momento. Lo importante de los partidos de preparación, más allá de los resultados, es que nos estamos adaptando a la idea del profesor Nacho. Si bien ya habíamos trabajado con él en el torneo anterior, la verdad es que llegó a mitad del campeonato con el equipo muy golpeado. Ahora tenemos esta pretemporada de dos meses para dejar todo eso atrás y hacer las cosas de mejor manera, señaló. El nacido en Montevideo, Uruguay, ve como una oportunidad de revancha en la apertura 2024. Estamos convencidos de que en este torneo tenemos que revertir la situación del semestre anterior. Tenemos la calidad para lograrlo, solo falta convencernos mentalmente de que podemos hacerlo. Este jueves el calor dio tregua en el campamento santista. El equipo realizó una sesión matutina en sus instalaciones de territorio Santos Modelo desde las 8 horas en las canchas alternas al Estadio Corona. Y al término se presentaron en el gimnasio para realizar trabajo de fuerza. Este enfoque en el acondicionamiento físico es crucial para que los jugadores mantengan la resistencia y el dinamismo necesarios a lo largo de la temporada. La dedicación de Fahundes y sus compañeros durante la pretemporada no solo implica entrenamientos intensivos en el campo y en el gimnasio, sino también un compromiso con la nutrición adecuada y el descanso. Los jugadores de Santos Laguna han adoptado una nueva rutina disciplinada que incluye sesiones de videoanálisis para estudiar tanto sus propios movimientos como los de sus oponentes. En este contexto el técnico Ignacio Ambriz juega un papel fundamental. Su experiencia y conocimiento táctico están siendo transmitidos a los jugadores durante cada sesión de entrenamiento. Ambriz ha implementado nuevas estrategias y dinámicas de juego que buscan maximizar el potencial de cada jugador y del equipo en su conjunto. Fahundes destaca la importancia de esta guía. El profesor Nacho ha sido clave para que todos intentamos lo que se espera de nosotros en cada posición y cómo podemos contribuir mejor al éxito del equipo. El compromiso de Fahundes con su mejora personal es evidente en cada acción. Además de los entrenamientos oficiales, el mediocampista ha estado trabajando individualmente en sus habilidades técnicas y físicas, buscando perfeccionar aspectos específicos de su juego. Esta dedicación refleja no solo su deseo de redimirse por su rendimiento anterior, sino también su determinación de ser un líder en el campo y un ejemplo para sus compañeros más jóvenes. Fahundes también ha asumido un papel mentor dentro del equipo, ayudando a los nuevos integrantes a adaptarse al ritmo y a las exigencias del fútbol profesional en México. Su experiencia y perspectiva internacional son valiosas para un equipo que busca consolidarse y competir al más alto nivel. Mientras se aproxima el inicio del torneo Apertura 2024, la atmósfera en el campamento de Santos Laguna es de optimismo y determinación. Los jugadores están unidos en su objetivo común de dejar atrás las dificultades del pasado y construir un futuro exitoso. Fahundes y sus compañeros están listos para enfrentar los desafíos que vengan, con la esperanza de devolverle a su afición la emoción y el orgullo de ver a su equipo. América juntó hace casi un año a los dos goleadores de la Liga MX, Henry Martín y Julián Quiñones, un capitán y un joven con mentalidad ganadora y con significado de peligro, los cuales le dieron el primer bicampeonato a las Águilas en su paso por los torneos cortos. Sin embargo, la historia de este par de delanteros mexicanos llegará a su fin una vez que se anuncia la faja de la Pantera con rumbo al fútbol árabe, específicamente con el Al-Qualisha. Pero previo a esto, los dos elementos azulcremas tuvieron una gran acción en conjunto. Como ya es costumbre, las Águilas presentaron una de sus dinámicas para la afición a través de las redes sociales con nombre de Adivina Quién, donde los goleadores azulcremas estuvieron dándose pistas para saber qué jugador era el que tenía cada uno. El reto consistía en mostrar la carta del jugador y en lanzar indirectas para que el otro adivinara, y vaya que ambos lo hicieron bien, pues acertaron en todo rápidamente, por lo que dentro del equipo se entienden a la perfección, pero fuera de esta, aún mejor. América se encuentra en pausa tras lograr el bicampeonato, pues el plantel aún goza de vacaciones, aunque el próximo lunes se pondrán a la orden de André Yardín, no todos, ya que todavía habrán jugadores participando en la Copa América 2024. Sin embargo, se sigue buscando de la mejor forma los jugadores más ideales para reforzar al equipo, y por si la afición tenía dudas de quiénes podrían llegar, pues ya hay información de los fichajes por los que va el conjunto azulcremas a este mercado veraniego. Según información del periodista mexicano Rubén Rodríguez, las Águilas tienen en mente contratar a tres refuerzos para la apertura 2024, por lo que todo está planeado para que la plantilla de cuapas se actualice y se potencie de cara a los siguientes retos del año. Y es que no solo es el torneo liguero, sino la Supercopa de la Liga MX y la LixCov en pleno verano, por lo que los retos no son menores a los del primer semestre, y por ello se buscará que la competencia interna sea la más apta posible. Después de algunos días de especulación en torno a la lesión que tenía Luis Ángel Malagón, que lo dejara fuera de la Copa América 2024, a su regreso a la Ciudad de México después de romper concentración con la selección mexicana, finalmente el Club América ha publicado el parte médico de su portero, en el que informa de una lesión muscular y pronóstico de recuperación es de cuatro a seis semanas para el arquero de las Águilas. Aunque ya había circulado la información de que era posible que se perdiera el inicio del próximo apertura 2024, ahora de manera oficial sabemos que Luis Ángel Malagón podría ausentarse de los primeros tres partidos del próximo torneo de la Liga MX, que serán contra Atlético de San Luis, Club Querétaro y Club Tigres, los partidos en donde el portero titular de las Águilas no podría estar por este problema físico. Todo esto obligará a que Óscar Jiménez sea el arquero titular del Club América al menos los primeros tres partidos del próximo apertura 2024 de la Liga MX, cuando hasta hace poco se estaba manejando la información de que el veterano portero podría salir del equipo azul crema por la falta de minutos que ha tenido en los últimos meses, dado que en la anterior clausura 2024 únicamente disputó dos partidos y fueron cuando André Yardín realizó rotaciones. La ausencia de Luis Ángel Malagón por lesión promoverá algunos partidos a Óscar Jiménez a ser el portero titular del Club América después de hacer suplente, y en este escenario trocará a preguntarse quién sería ahora el suplente de Óscar Jiménez mientras Malagón se recupera de esta lesión, en donde prácticamente es seguro que se perderá al menos el inicio de la apertura 2024. Se ha dado a conocer de manera oficial el calendario para el próximo torneo del fútbol mexicano que será la apertura 2024 de la Liga MX, que comenzará de manera oficial el primer fin de semana de julio en el que el fútbol profesional mexicano regresa a la actividad después de haber concluido el último clausura 2024 en donde el Club América se quedó con el título y le fue también otorgado el campeón de campeones 2024. Esta apertura 2024 también será el tercer torneo de las Águilas bajo la dirección técnica de André Yardín, en donde el técnico brasileño buscará seguir haciendo historia con el equipo azul crema después de haber conseguido el bicampeonato de la Liga MX y posteriormente el campeón de campeones, y ahora tienen como gran objetivo convertirse en el primer equipo tricampeón en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. En este nuevo certamen indudablemente que el Club América llegará como el gran favorito para repetir el título después de haber ganado los dos previos y para eso ya conoce cuál será el orden de sus partidos y los rivales que enfrentará en cada fecha, comenzando con el Atlético de San Luis en la jornada 1 cuando las Águilas tengan que visitar el estadio Alfonso Lastra es la casa de los potosinos para comenzar la defensa de un nuevo título. Cada uno de los equipos presentó a su manera su calendario para esta fase regular de la apertura 2024 e indudablemente una de las más destacadas fue la que realizó el Club América con un video de poco mayor a un minuto en donde fue anunciando cada uno de sus rivales, pero lo impresionante es la manufactura de la producción audiovisual. Prácticamente cada mercado de fichajes surge la noticia de que existe la posibilidad de que Raúl Jiménez regrese al Club América y para esta apertura 2024 no ha sido la excepción, pues en las últimas horas ha trascendido la información de que la directiva del equipo azul crema se había puesta en contacto con el delantero mexicano para negociar que regrese al equipo azul crema en donde se formó para este nuevo torneo de la Liga MX. Así como de rápido trascendió la información de que el Club América quería que Raúl Jiménez volviera a su equipo, de esa manera tan rápida también se desmintió esta posibilidad, pues ahora mismo la directiva de la azul culfe crema no contempla que el canterano de su equipo regrese para el próximo apertura 2024 y están centrando su atención en otros jugadores que podrían ser refuerzos para este siguiente certamen. Como lo explicó Águilas Monumental, ahora mismo la posibilidad de que Raúl Jiménez regrese al Club América es sumamente difícil por tres factores principales. El primero de ellos es que el canterano de las Águilas quiere extender al máximo su carrera en el fútbol europeo, por lo que seguirá en el viejo continente. La segunda es que todavía tiene un contrato vigente con el Fulfam y solo hasta 2025 termina este contrato. En tercer lugar es el alto sueldo que tiene el delantero mexicano que de acuerdo con Salary Sport, su salario en el fútbol inglés es de aproximadamente 5 millones de dólares por año, lo cual es una cifra muy difícil de pagar para el Club América en este momento. Pero los aficionados de este equipo no tienen que perder la esperanza de que algún día pueda regresar y en sus redes sociales lanzó este guiño. Ahora mismo que el Club América se encuentra de vacaciones después de una temporada deportiva que ha sido realmente larga para los futbolistas, la directiva del equipo azul crema es la que se encuentra trabajando horas extra para confeccionar el plantel con el que buscarán el tricampeonato de la Liga MX en el próximo torneo de apertura 2024, en donde ya saben contra quién debutarán en la fecha 1 y serán el Atlético de San Luis en condición de visitante. A estas alturas ya se conoce una baja que no tenían al inicio del clausura 2024 y es la salida de Jonathan Cabecita Rodríguez que en plena fase regular del torneo anterior aceptó una oferta muy lucrativa del Portland Timbers de la Mayor League Soccer y debilitó el ataque del equipo azul crema, pero eso no evitó que se quedaran con un nuevo título de la Liga MX e incluso el uruguayo fue nuevamente campeón del fútbol mexicano incluso jugando en los Estados Unidos. Antes de pensar en todos los refuerzos que tendrá el Club América la directiva se está dando a la tarea de dar salida a algunos jugadores que han tomado la decisión de abandonar el equipo o que directamente no tienen espacio por la gran competencia que hay en el plantel del campeón del fútbol mexicano y ha tenido una salida inesperada y que pocos recordaban. Una política que ha tenido el Club América en los últimos años es la de cazar talentos mexicanos en la Liga MX firmando a los jóvenes que destacan rápidamente y en su momento Alan Medina era uno de estos jugadores cuando comenzó a despuntar en el Deportivo Toluca lo que lo llevó a ser comprado por las águilas a muy temprana edad pero no pudo cumplir con las expectativas que se tenían de él. En los últimos días se ha desatado un debate nacional en torno a la figura de Luis Ángel Malagón portero del Club América y también de la selección mexicana que se perfilaba para hacer el título.